Hola Sagitario, hoy es domingo 30 de junio de 2019 y antes que nada solicitarte disculpas porque ayer no pudimos subir el horóscopo en el canal por un fallo técnico y nada solicitarte disculpas que fue algo ajeno a nuestra voluntad. Vamos ahora con tu predicción para hoy, con la vibración astrológica que estás viviendo que además indica comienzos y nuevos inicios, este domingo se convierte en un día de acción y decisiones, lo que inicies en estos momentos hará buenos resultados así que anímate, pon a funcionar esa energía sagitariana que te caracteriza siempre y notarás el cambio positivo que lograrás durante estos próximos días, además sigue un sueño, una corazonada que te colocará donde debes estar en el momento preciso para aprovechar la oportunidad que pueda surgir. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud con los aspectos planetarios actuales existe una fuerte tendencia a querer comer más de la cuenta y esto podría complicarte la vida. Mantén tu régimen diario dentro de parámetros regulares y así no tendrás complicaciones con tu salud. Para el trabajo hay una onda positiva para empezar algo nuevo con un ciclo mucho más positivo que el anterior y es posible que un compañero o compañera de trabajo en los próximos días alguien en quien confías decida asociarse en un negocio pequeño, decida montar algo o inaugurar algún tipo de negocio o proyecto. Merece la pena explorar esas posibilidades de empleo porque así ambos podríais contar con una entrada extra que siempre cae bien sobre todo en esta etapa que estamos viviendo. En cuanto a la economía te pueden proponer un negocio como te comentaba una persona de confianza que puede dar resultados. Pero antes de arriesgar tu economía y tu posición en una aventura financiera que no conozcas del todo bien, explora adecuadamente las diferentes opciones y no te animes solamente a dejarte llevar por vendedores y publicitarios o personas que acabas de conocer ahora. O sea, si conociste a alguien hace un mes o menos de un mes y te está proponiendo un negocio sagitario lógica. En cuanto al amor, es tu tiempo del amor y del disfrute intenso de todo lo que la vida te está regalando ahora. Estos días serán unos días de los que traen consigo la pasión que necesitabas para ponerle ese toque picante a tu relación y tener lo que queda de fin de semana divertido y diferente. Si estás soltero o soltera no te preocupes porque ahora notarás que no te hace falta, que estás súper feliz con la gente que te rodea y además te sentirás bien en todo momento, tanto si estás acompañado o acompañada como si estás solo o sola. Por algo eres uno de los signos más independientes del zodíaco. En el ámbito energético hoy tu energía está moderada, equilibrada. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu disposición sagitariana a tomar la iniciativa en todo lo que haces en estos momentos, dirigir, conducir a los demás hacia el camino perfecto del éxito. En negativo lo que tienes que evitar es decaer en tu entusiasmo cuando empiecen a surgir algunos obstáculos o dificultades. Y cuidado con participar en chismes, rumores o cuestiones similares que podrían comprometerte. Para el ámbito de los estudiantes, hoy como estudiante tienes un día en el que prima muchísimo tu propia capacidad de análisis, la forma en la que analices las cosas que haces, la forma en la que desarrolles el modo en el que estés estudiando, digamos que le des un giro a las cosas que estés haciendo. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fabuloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de acuario. Hoy con acuario fluye mucho el sentido de la creatividad, el sentido del humor y la capacidad de ver las cosas desde un punto distinto. Segundo lugar, con personas del signo de Tauro. Hoy con Tauro tienes un día equilibrado, paciente, armonioso y feliz, con mucha base. O sea, si necesitas, yo que sé, hablar de algo importante con alguien de Tauro, necesitas garantía de seguridad o lo que sea, Tauro hoy te lo ofrece. Y en tercer lugar, con personas del signo de Leo. Hoy con Leo se potencia no solo la creatividad y el sentido del humor, sino también el liderazgo, la decisión firme, la actitud poderosa de echar todo adelante. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Libra, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día, Sagitario. ¡Hasta mañana!